En varios lugares del curso aparece la imagen de una escalera. Esta imagen es una metáfora que describe un proceso ascendente que nos lleva de las ilusiones a la verdad. Si bien esta metáfora se utiliza para describir cosas como la oración o la separación, es evidente que la podemos aplicar a otros conceptos del curso, como por ejemplo el perdón, como vamos a hacer hoy. Obviamente el perdón es algo mucho más profundo, pero lo que vamos a hacer hoy te va a ayudar a comprender más integralmente el perdón para que lo puedas aplicar mejor. Entonces, el escalón más bajo de la escalera es el perdón del mundo, el perdón del ego, lo que el curso llama el perdón para destruir. Como te imaginarás, esto no es verdadero perdón, ya que lejos de liberar la culpa, la refuerza. Esto es así porque este tipo de falso perdón refuerza la separación, refuerza la creencia en el pecado y también el especialismo. Para poder salir de este escalón, tenemos que reconocer que estamos perdonando con nuestro ego, no castigarnos por esa elección y elegir de nuevo. Esto nos lleva al siguiente escalón donde perdonamos a otros. El curso nos dice que perdonar a otro es una ilusión, pero que es la ilusión que nos saca de las ilusiones. Por eso dice, solo en otro puedes perdonarte a ti mismo, pues lo has hecho culpable de tus pecados y ahora tienes que encontrar tu inocencia en él. Este perdonar a otro requiere de algunos cambios de percepción muy importantes. 1. Reconocer que todo ataque es un pedido de ayuda, que todo lo que no es amor, independientemente de la forma que adopte, es un pedido de amor. El curso nos insta a aprender a percibir el ataque como una petición de amor. 2. El otro cambio implica no confundir el error y el pecado. De hecho, el curso nos dice que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible. El error puede ser corregido dulcemente, el error puede ser pasado por alto, pero el pecado de ser posible, dice el curso, exige castigo, es imperdonable y nos transforma en pecadores. Por último, el otro elemento importante es nuestra capacidad de observar sin juzgar. El perdón simplemente observa, espera y no juzga. Es necesario reconocer que no reaccionamos a los hechos, sino a nuestras interpretaciones. Por eso el curso nos recuerda, confundes tus interpretaciones con la verdad. Nuestra capacidad de identificar y renunciar a nuestros juicios e interpretaciones es esencial para poder subir al próximo escalón, ya que como el curso nos explica, nuestro hermano es un reflejo. Nos muestra lo que creemos acerca de nosotros. Nos muestra lo que creemos merecer. Al comprender esto, avanzamos al siguiente escalón en el cual nos perdonamos a nosotros mismos. Perdónate a ti mismo lo que crees haber inventado, dice el curso. Ahora bien, al reconocer que la culpa que veo en mi hermano también está en mí, en este escalón también puedo reconocer mi pedido de amor, mis errores y abrirme por ende a la corrección. Aquí elegimos de nuevo, no nos juzgamos y reconocemos nuestra falta de amor para que pueda ser colmada. Ahora bien, aquí es muy, muy, muy importante comprender la verdadera causa de la culpa. El curso nos explica que toda la culpa, todo sufrimiento y miedo viene del deseo de estar separados de Dios y la creencia de que este deseo es un pecado, un ataque. Por eso el curso dice que la única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. También son varios los ejercicios que nos recuerdan que hay un solo problema y una sola solución, por ejemplo la lección 79 y 80. Esto nos permite ascender finalmente al último escalón. Dado que la separación nunca ocurrió, no puede ser un gran pecado, por lo tanto, no hay nada que perdonar. Es en este punto donde podemos aceptar nuestra inocencia, pero no como personajes o cuerpos separados, sino como espíritu infinito. En este nivel, inocencia significa que nuestro verdadero ser espiritual no puede ser amenazado, no puede ser alterado, no puede ser cambiado. Este escalón no es más que recordar lo que verdaderamente sos y que tu fuente jamás podría castigarte o quitarte nada. Dios solo da, nunca quita, dice el curso. Ahora, algunas aclaraciones. Es muy, muy importante recordar que el perdón es algo que sucede cuando lo permitimos, cuando nos abrimos a la corrección de nuestra mente, cuando estamos dispuestos y elegimos ser sanado. No lo hacemos solos, sucede a través de nosotros. Es muy importante también no obsesionarse con la forma y no determinar por nuestra cuenta la forma que debe adoptar el perdón. Eso está en manos del Espíritu Santo, de la parte sana de nuestra mente que todavía recuerda el amor. Entonces, resumamos. El escalón más bajo es el perdón del ego, que refuerza la separación y el pecado. Para salir de este escalón tenemos que identificarlo y dejar de elegirlo y abrirnos al verdadero perdón. En el segundo escalón perdonamos al otro al no ver sus errores como pecado, al reconocer su pedido de amor y al renunciar a los juicios de nuestro ego. En el tercer escalón reconocemos que lo que vemos en nuestro hermano está en nosotros, que la culpa que vemos en él está en nosotros y contemplamos ahora esa culpa desde el amor y la bondad. Al reconocer que esa culpa viene de nuestro deseo de estar separados, ascendemos al cuarto y último escalón, en el cual reconocemos que no hay nada que perdonar. ¿Por qué? Porque la separación nunca ocurrió y que como espíritu somos perfectamente inocentes. Si te interesa, te dejo una de las muchas meditaciones de perdón que hay en este canal y te recuerdo que en la descripción de todos los videos tenés muchísima información para que sigamos aprendiendo juntos. Vente a la obra.